Noticia de ultimo momento, el 11 de diciembre por la madrugada Raptor Gamer ha recuperado su canal de Youtube Seguramente todos, pero absolutamente todos estamos contentos y felices de esta increíble noticia A continuación escucharán a Minecraft informando sobre el canal de Raptor, escucha con atención Tenemos por fin buenas noticias chicos y es que Raptor ha conseguido ya recuperar su canal Ya ha cambiado, bueno esta, se le había perdido toda la configuración Pero ya lo están poniendo todo como tenía que estar, los videos que tienen que estar ocultos en ocultos Los que están públicos en público, las listas de reproducción y todo esto Y bueno, creo que vamos a hacer un directo hoy en su canal para celebrarlo Ahora si todo el fandom va a estar más tranquilo ya que Raptor ha podido recuperar su canal después de una semana Pero lo importante es que ya lo tiene en sus manos Seguramente durante estos días va a estar subiendo video tras video, vaya la rutina normal que tenía antes Si no quieres perderte más de estas noticias, suscríbete, activa la camarita Y sin nada más que decir, los canales de los administradores de este hermoso canal están en la descripción Adiós, muy buena